¡Ahhh! ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No ha querido nunca así Te quiero con ternura Te quiero con ternura Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Que hasta el fin Te quiero con ternura Con miedo, con locura Te quiero con ternura Te quiero con ternura Te quiero con ternura Porque te quiero, te quiero, te quiero ¡Bravo!